Muy pero muy buenas tardes amigos, ahí tenemos a Pablo Cabrera, encargado del autódromo y acá están llegando los camiones de la Fórmula Track, ahí como pueden ver todos los camiones de la Fórmula Track para este fin de semana en el Eduardo P. Cabrera Recuerden que este viernes, sábado y domingo hay Fórmula Track en Rivera, aquí están los camiones aquí está toda la comitiva de la Fórmula Track llegando a Rivera, ya rumbo al Eduardo P. Cabrera al autódromo riverense Los camiones de días que están en lo que es el puerto seco y bueno, de a poco van siendo liberados por la aduana para entrar a territorio uruguayo Recuerden que la Fórmula Track es este viernes, sábado y domingo en el Eduardo P. Cabrera y usted puede comprar la entrada a través de mientrada.com Los camiones de la Fórmula Track, Minnesota Geas Excellent ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.